¿Qué pasa, güey? Bien, sentado, güey. Para que vea que no tienes pa'l pañal. ¡Órale, ese! Usa pañal. No te quites, no te quites. No te quites. Aquí atrás. Gracias. Ya está bloqueado, ¿sale? ¡Hombre! ¿Eh? ¿Ahora no se da la pena, no? Ahorita a las doce, a partir de las doce hasta las cinco. Vamos contemplando, a la media, ya te vemos tanto. Lo que tengo, lo que me vuelvo a pasar. ¿Qué pasa?